Hola amiguitos y amiguitas de AulaFácil.com En este video vamos a hablar de los números ordinales. Los números ordinales se utilizan para indicar la posición que ocupa un objeto. A cada número cardinal le corresponde un número ordinal. Veamos a continuación. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, un décimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo. Muy bien amiguitos, hemos repasado los números ordinales del 1 al 30. Recuerda, para más videos visita AulaFácil.com Nos vemos pronto. Chao.